Es solo por tu amor que yo vivo Por favor no me impongas nunca el dolor De vivir sin tu calor y tu pasión Serían las noches de eterno abismo Si supiera que tu dueño no soy yo Que tu dueño no soy yo Tu amor me conquistó Solo tu amor me conquistó Siempre pregunto, puedo ponerme romántico Así como lo hiciera un día Cristóbal Colón Tomó cruzó las turbas agua y conquistó mi corazón Plantó su bandera en vírgenes tierras Dijo esto es mío y no hay que me mueva Como lo hiciera un día los gringos hasta llegar a la luna Diste un solo paso y mi vida fue tuya Como dura reina quien domina su duro imperio Y la manera como lo haces Merece su premio Porque juro ante cielo que desde aquel día Los minutos son horas y tu compañía Encuentro sentido en esas tontas baladas Y los poemas de Neruda Son solo palabras Que tu amor es como droga que me vuelve sensible Percibo el aire Lo imperceptible es como el uno, dos, tres Sin ese ritmo en mi vida soy un fracaso Dímelo fuerte Valeria Solo por tu amor que yo vivo Por favor no me pongas nunca el dolor De vivir sin tu calor y tu pasión Especialmente sin tu pasión Serían las noches de terreno abismo Si supieras que tu dueño no soy yo Dímelo Oh, 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 ajá Que tu dueño no soy yo Que se escuche hasta el cielo Tu amor me conquistó Solo tu amor me conquistó Quiero decirte, contarte, cantarte y expresarte Pero mi pobre ingenuamente no hace más que compararte Con el aire, con el mar, con la tierra, con el fuego Y es que encuentro en tu pasión la fuerza de todos ellos Tu boca la esencia que purifica mi alma Tu rostro la clave que inmediato me desarma Y no he visto algo tan bello como tu cabello Dulce tela de satín en la cual me enredo Pero me encanta el hecho de saber que no soy tu dueño Que te puedes ir en la mañana, muy fortigo sueño Como el agua indomable que mis dedos escapa Como me lleva ladrona, espada y capa Tengo miedo que esos ojos ya no sean para mi Que los recuerdos sean lo único que me quede de ti Que te escapes como escapa el aire un globo Que te escapes en la pausa, recupero slow Yo sé que tanto amor puede sonarte a locura Pero no me culpes si eres tú quien juega con mi cordura Cuando juegas a la mala te haces la dura De repente era amor, pasión y lujuria Linda, loca, justo mi tipo Quiero ser tu demonio, también tu angelito Concluyo que el amor es de lo más frustrante Entre palabras busco pero no hay una que darse Y aunque quiera decirte más de mil palabras Lo encuentro, lo encuentro Lo encuentro, porque es algo inexplicable nuestro amor Que queda por decir, que queda por decir Que solo resta decir Solo tú, solo tú, solo tú, amor me conquistó Yo quiero poner a la hermosa Valeria a prueba Tu amor me conquistó Tu amor me conquistó Si se lo saben Una canción que se la dedico a todas aquellas mujeres que No importa cuánta fortuna un hombre tenga o no tenga Lo importante es que la quiera de corazón A veces en mi cuarto estando solo quisiera acabar con todo Siento que en esta vida no tengo chance Que todo lo que hago es un percance y es precisamente En ese momento en que de mi mala suerte Yo me lamento en que tú te apareces Con tus caricias me besas la espalda Me das una sonrisa, me dices Taco, el vida es fracaso A la envidia no le hagas caso Por ser siempre así, siempre así Románticas una bulla Recuerdo aquel día en que te conocí Muchos amores empiezan así Qué feo, qué creída Eso pensamos Quién diría que nos enamoramos si no fue el destino Ni tampoco tus amigas Lo que nos unió de por vida fue el hablar claro Como dos amigos sin dejar los defectos escondidos Sabes que pelada me gusta hablar sucio Tú dijiste no me importa si me quieres mucho Por ser siempre así Dilo Que se escuche Románticos Románticos Recuerdo todas esas cosas Que juntos vivimos Juntos Aunque fuera chido Las veces que tú Con tus loqueras Cogías mi gorra Jugaba a la rapera Los primeros besos Las primeras subidas Las primeras Caricias atrevidas Y de aquella vez Que jugando en mi cama Fuiste mía Un viernes de mañana Desnuda Y con el corazón en la mano Me abrazaste Que me desaste y me dijiste te amo Por ser siempre así Dilo Que se escuche Estas tres notas Son para ti románticos Ajá Tres notas ¿Y para quién son? Tan solo Tan solo Tres notas Pero salen directo del corazón Sabes Yo sé que a veces quisieras Coger y matarme Pero Esos a veces ¿Sí? Pero respondan que sí, sí O me quieren matar todavía ¿Sí me perdonarían a mí? No Todo, todo Sabes yo sé No soy un galán Soy callejero Un chasse patán Pero te quiero Eso lo niego Pero a ser dominado Le tengo miedo Dime necio Dime terco Dime infracto Dime todo eso Pero Dímelo con tacto Y si alguna vez Te hice llorar Fueron palabras Que no quise mencionar No soy muy cursi Eso te lo sabes Pero en el mundo No hay quien más te ame Por ser siempre así Dímelo fuerte ¿Cómo? Esas tres notas Son para ti Así es ¿Cómo? Ajá Tres notas ¿Y uno? ¿Para quién son? Estás solo Estás solo Tres notas Lo dicen todo de corazón Quiero ver lo romántico con las manos a un lado y la así Suave 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 Así es Una canción sencilla Con tan solo tres notas Y es para todos ustedes Te veo Por la playa azul De mis sueños Te veo Conmigo en la luz Del pensamiento El sol se cae detrás de ti No puedo cogerlo El viento te toca por mí Ya siento celos Mis ojos se fijan Solo en ti Muchacha que has hecho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esta si se la saben Que dicen Si tu amor Ya nunca lo es Solo dímelo En mi playa azul Si tu amor Si tu amor Te deja una vez Solo dímelo En mi playa azul Sé que de una u otra forma es difícil de decir Te conozco tanto tiempo pero igual jamás te vi Como parte del suspiro que mi pecho arroja hoy Como enigma y un problema que me sigue a donde voy Y no puedes darte cuenta y yo no me atrevo a hablar Voy hundiéndome en silencio en lo más hondo del mar ¿Qué debo hacer para llegar a ti? Una cadena o un eslabón ¿Qué debo hacer? ¿Qué ruta debo seguir? Misterio sin solución Aunque algunas veces he tratado de hacerte comprender Nunca llego a ningún lado Terminando por ceder A mi orgullo y mis preguntas Sentirás algo por mí Porque yo quisiera tomar tus manos y formar parte de ti ¿Qué debo hacer para llegar a ti? ¿Qué debo hacer para llegar a ti? Una cadena o un eslabón ¿Qué debo hacer? ¿Qué ruta debo seguir? ¿Qué ruta debo seguir? Misterio sin solución ¿Qué debo hacer para llegar a ti? Una cadena o un eslabón ¿Qué debo hacer para llegar a ti? ¿Qué debo hacer para llegar a ti? ¿Qué ruta debo seguir? Misterio sin solución Misterio sin solución Al borde del fracaso A un paso de tu amor Me va pasando el tiempo Llegando desde el cielo Como un reloj de sol Tan lejos de la vida Tan cerca de tu voz Apoyado en mis rodillas Llenándome de astillas De desesperación Porque quiero desamarrarme De todos mis males Desapareciendo mi tonto corazón Debo convencerme De no quererte tanto Quiero despegar Quiero despegar De esta tierra hacia el sol Debo contener Debo contener El espacio vacío No puede ser llenado De cosas que no son Debo convencerme De no quererte tanto Al borde del fracaso A un paso de tu amor Quisiera que encendieras Mi luz en tu interior Como un incendio al viento Quemándote por dentro Yo puedo hacerlo Si puedo convencerte Si llego a ser mejor Seamos como hermanos Como ángeles alados Como ángeles alados En busca de su Dios Pues no quiero disimular Que me apago de a poco Tengo que expresar Lo que llevo en mi interior Mi mundo se derrumba Empujado por el tuyo Al borde del fracaso Y tan lejos de tu voz Quiero que me obligues A no quererte tanto Cerrándome los ojos Cuando llegues al sol No puedo estar viviendo De tantas ilusiones Al borde del fracaso A un paso De De Tu amor Esta es una canción Que habla de recuerdos Hoy encontré Tu callejón Recogí mis pasos Y me quedé un rato Contemplándolo Luego volví A caminar Viendo con sorpresa Que tu vieja casa Ya no existe más Ya no hay más jardín Y se fue el balcón Donde hace mil años Juré amor eterno Y pedí tu perdón No hay más ventana No hay más ventana Ni el viejo sillón Donde recostados En días nublados Conversábamos De todo Hoy me paré A recordar Ya no está la reja Que quedaba abierta Luego de cerrar Me concentré Para escuchar Pensé cuántas veces Hablábamos horas Junto a su portal Ya no está tu flor Ni aquel escalón Donde tropezamos Aquellos veranos Llenos de color No hay más No hay más el rincón En el comedor Donde por las tardes Te robaba besos Escondiéndonos Y tú ¿Dónde estás? Ya has sacado De tu alma Mis recuerdos Y tú ¿Dónde estás? Ya no soy más Que un fantasma De tu corazón Hoy deámbulé Por tu cordón Buscando las huellas De mañanas bellas En tu habitación Me sopoqué Bajo este sol Pero esa ventana Por la que alumbraba Desapareció Ya no hay el cacón De aquel velador Donde los recuerdos De nuestros momentos Sepultábamos Y el televisor Y el televisor Que nuestra pasión Gritaba a un costado Sin que le prestemos Nada de atención ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Dónde estás? Ya has sacado De tu alma Mis recuerdos ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Dónde estás? Ya no soy más que un fantasma De tu corazón Ya sé que me has visto Un poco raro Un poco raro ¿Cómo te aferras? Tú en mí ¿Cómo te adueñas? Tú en mí Entiendo cómo Tú has despertado Todo lo mejor de mí Mira lo que has hecho, ahora vives aquí dentro Mírate, tú, tú en mí Así, ya no, ya no quiero llamarte amiga No quisiera herirte, no te quiero más amiga Amor, así, amor Así quiero llamarte desde ahora Así quiero yo venerte, así quiero desde ahora Sueño que un día, sueño que juntos Podamos decir que nos juramos el mundo Sueño contigo, sueño despierto Déjame convencerte que algún día tendremos Todo el mundo dice Un amor Un amor, un amor Y que Un amor hecho a prueba del tiempo A prueba de fuegos Quisiste que se levanta Un amor hecho así A prueba de que Todo, todo Un amor, un amor, un amor Y que no lo derrumbe nada Un amor hecho a prueba de bala A prueba de vientos Quisiste que se levanta Un amor hecho así A prueba de Todo, todo Guapa, guapa Veo luz, veo paz y el paraíso también yo en su mirada Ella hace lo que nunca nadie ha hecho conmigo Veo un mar, ve un cielo, el universo también en su sonrisa Una mezcla de intriga, misterio y castigo Y me encanta Cuando me cuenta sus miedos Me enamora Cuando me dice que es fracky Para amar Qué guapa que estés debajo de la luna Baila su cuerpo como ninguna Qué guapa para mí, la reina de la noche Cuenta tus labios hacia la gloria Déjame dormir en tu boca Guapa, guapa Tómalo a mí Veo un mar, ve un cielo, el universo Guapa Qué guapa que estés Más que una cara bonita Guapa Guapa Qué guapa que estés Qué guapa para mí Guapa, guapa Ahora te tengo que hablar Ahora que tengo el corazón en la boca Y el alma en fuego Ahora que tengo que entregarle mis miedos Y las dunas al viento Y que no vuelvan jamás Ahora nunca será Ahora que voy pisando sobre el concreto Tengo los argumentos Un amor Un amor que se entrega completo Se entrega al cielo Y todo cae por su propio beso Podemos ser algo más Podemos ser algo más Tú bien sabes que podemos llegar a ser algo más Es que en el fondo Es que en el fondo lo queremos Más que amigos Más que un par de locos Ya tardarás Seremos almas gemelas Si quisieras tú Podemos ser algo más Ahora nunca será Ahora nunca será Ahora nunca será Y sentir que el mundo nos queda corto Poco a poco Un amor que nace impetuoso Nunca se ha roto Y todo cae por su propio beso Podemos ser algo más Tú bien sabes que podemos llegar a ser algo más Y es que en el fondo lo queremos Más que amigos Más que un par de locos Te atar Seremos almas gemelas Si quisieras tú Podemos ser algo más Tú Puedo ser algo más Para ti algo más Seremos almas gemelas Seremos almas gemelas Si quisieras tú Podemos ser algo más Disculpa Disculpa No pretendía No pretendía asustarte No pretendía asustarte Y yo tenía miedo De perderte No pude aguantarme Escúchame un segundo más No cuelgues No cuelgues Te lo ruego Solo te quiero explicar Mis noches de desvelo Pienso en ti A cada instante A cada instante Nunca podré olvidarte Necesitaba llamarte Necesitaba llamarte Necesitaba llamarte Y saber cómo te irá Necesitaba escucharte Para sentir que eras mía Necesitaba llamarte Dejando a un lado Dejando a un lado el orgullo Necesitaba decirte Que yo seré Siempre tuyo Dijiste que Todo acabó Que entre los dos Todo ha muerto hoy Por eso fue Que te llamé Yo quería hablar de Lo nuestro Sé Que nunca Es imposible Hacer un último intento Para amarnos Por siempre Sin que importe el tiempo Y quererlo Por toda La vida Y yo Conmigo Conmigo Necesitaba llamarte Amarte Y saber cómo te irá Necesitaba Escucharte Para sentir Para sentir Necesitaba llamarte Necesitaba llamarte Y yo le dije Necesitaba llamarte A mi Atado a mi Atado a ti A creer Eres mi luz Eres mi luz Mi corazón Oh Oh Recuerdo Cuando te vi Crecer Intentando Aprender Entre barbis Y fechas Del calendario Y las brujas Y las brujas Del armario Papi Déjame Dormir Esta noche Junto a ti Y ahora Te veo aparecer Y eres casi Una mujer Y me dice Y me dice Que tienes Un amigo Y un arete En el ombligo Y que debo Entender Que no por eso Te voy a perder Oh Negra mi vida Negra mi amor Eres mi luz Mi corazón Negra que pintas De acuarela Mis pupilas No, no, no Oh Negra mi vida Negra mi voz Eres la luz De mi canción Negra que vas Poniendo azules En mis días Y borras Melancolías Negra Quédate aquí Esta noche Junto a mi No, negra mi vida No, no, no Negra mi amor Oh Oh Quédate Esta noche Junto a mi No, no, no No, no Oh Junto a mi Oh Quédate 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 Era mi vida Era mi amor Junto a mí Quédate Entiendo Entiendo que ya no hablemos desde hace tiempo Entiendo que mis lugares son sólo eso Entiendo que no te llego temprano al corazón Escucha Que si es que te llamo no es para incomodarte Escucha que no te quiero igualito que antes Entiende que yo también me he lavado el corazón Pero es que no basta con entenderte tanto Yo fui lo que tú querías, tuve mi espacio Por eso abre bien los ojos para encontrarme Yo puedo ser buen amigo como era antes Es que cuando yo te tuve te quise tanto Por eso es que mi cariño ha quedado intacto Y me fui tratando Ya por eso puse algo Me fui despacio Y pude haberme regresado Y me fui perdiendo Y me fui perdiendo Lo aprendido es lo ganado Y me fui creyendo Que tú me estabas esperando Casi me hacen equivocar en mi propio disco Casi me hacen equivocar en mi propio disco Bueno esta es la parte más mojigata Cuando uno dice entiendo que ahora tengas un man A tu lado más bacán que yo Entendible Entiendo Que tienes a alguien muy bueno ahí a tu lado Entiendo que con él hagas lo que planeamos Entiendo que le entregaste lo que he dejado yo Pero es que no basta con entenderte tanto Yo fui lo que tú querías Yo fui lo que tú querías Tuve mi espacio Por eso abre bien los ojos para encontrarme Yo puedo ser buen amigo como era antes Desde cuando yo te tuve te quise tanto Por eso es que mi cariño Por eso es que mi cariño ha quedado intacto Y me fui tratando Y me fui tratando Por eso abuseando Me fui despacio Y pude haberme regresado Y me fui perdiendo Y me fui perdiendo Y aprendido es lo ganado Y me fui creyendo Y me fui creyendo Que tú me estás esperando Y me fui creyendo Que tú me estás esperando Hoy te siento un poco triste, algo lejana Y no te va eso conmigo No me escondas nada más, mírame a los ojos, dime la verdad Pero no me pidas que detenga esto, no Cuando tú me pidas que nos demos tiempo Me apagas Tú me pidas lágrimas a mi alma Y al final solo te importa tú Cuando tú me pides que nos demos tiempo Me matas Tú me fallas A mi alma enamorada Y al final siento que es una excusa Porque ya no me amas Seductora de verdad Talentosa en detalle Tienes todo, tienes más Suficiente para amarte Tanto quieres entregar Me lo dicen esos labios que me mienten Que me quieren probar Quieren besar Quieren llevar hasta el final Tú Seductora de verdad Seductora de verdad Seductora hasta el final No 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 me provee Que tienes que entender Que yo no puedo amarte Ni darte tanto Si me hace daño No No Ya no me insistas Mira que Soy frágil Yo No No me provee Seductora de verdad Que Me desarma Seductora de verdad, seductora de verdad Y que nada te me aventurará, me desarma Seductora de verdad, seductora de verdad Mujer de largas noches pasajeras Quilomere sana, tu nommeri gonna